¿Qué es la presencia digital? Hoy en día, absolutamente nadie se cuestiona que tener una buena presencia digital es clave para el crecimiento de un negocio, sea cual sea ese negocio. A través de una pantalla el potencial cliente no puede tocar, no puede manipular el objeto que vendemos o no puede interactuar con nosotros si lo que ofrecemos es un servicio. Por lo que tenemos que ofrecer una buena imagen, una imagen de calidad, una imagen que transmita, una imagen que sobre todo transforme cada una de esas visitas a nuestra página web o nuestras redes sociales en una venta. Mi nombre es Ángel Lorenzo, soy fotógrafo publicitario y desde aquí me gustaría invitarte a que conozcas mi trabajo.